No, es que hay gente que no entiende, si cuando no entienden con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, ya con una tercera vez con malas palabras, ya con una cuarta vez con gritos de malas palabras, la única opción que queda es los golpes, pues, weón. Y eso es todo. Yo tengo criterio ya, puta, deformado, pero si me dicen, oye, córtala, weón, porque estáis cagándola, yo la corto, weón, y no sigo. Pero, bueno, yo, ese grupo es un grupo de gente maravillosa, Ricky, que conocí en Mayarauco por un evento hace varios años atrás. Y por esa razón, fuimos juntando, yo fui juntando artistas, weón, amigos, cantantes, weón, músicos, actores, humoristas, comediantes. Y entre esos fueron apareciendo harta gente, fueron apareciendo, y yo feliz, mientras más fuéramos. He hecho invitado a varios que no han ido porque no han podido, nunca. Pero no saben lo bien que se pasa, a salvo anoche que tuvimos este contubernio, contubernio con este tipo. Porque espero que no vaya más, porque si va, está yendo para allá y ha ido para allá, es porque yo hice esa gestión hace años atrás. Así que eso es todo, si no es más que eso. Tuvimos una discusión, saca el oro. Ya, pero ¿de qué estaban hablando? ¿Por qué estaban hablando? No, si no estábamos hablando, no estábamos hablando de nada. Estábamos hablando. Te dije una pesadera. Te dije una pesadera. Estábamos compartiendo cositas ricas, entre todos, conversando, y el weón empezó, igual que la otra vez, a repetir algunas falsas. No sé, por decirte, Oscarito, tú eres una pesadera. Y dele con la misma weá. Y en la número 108, mientras todos conversábamos y compartíamos, ya en la número 108 ya te hincho la weá. Tanto así que la vez anterior, la vez anterior, el mismo tipo, la misma estupidez, dele webiando y repitiendo la misma weá, desarmó el lote. Nos fuimos. Tuvimos que abandonar el lugar, porque gracias al Lindura, y anoche ya, andate a la chucha, y le forré un par de palmetazos, que gracias a Dios. También daba, pero sabés que me comía la mano, él la forraba los cinco, pero lo mínimo le habría, puta, el diablo se le habría partido alguna weá, o se le habría aflojado alguna. Y pa' qué tanto, sirve pa' tanto la weá. Pero tú entendís cuando te dicen, oye, Claudio, ya, corta la weá. Y dile, porque Oscarito, y seguí, andate a la coche, tu madre, weá. Oye, pero, ¿y nadie de los amigos de él le decían, oye, weón, cállate, weón? No, nadie. No, nadie le decía nada. Nadie, nadie, ni una weá. Pero cuando ya nos paramos a las manos, ahí nos separaron y todas las weá.